¡Aranca! ¡Play! ¡Arochamos! Hay que hacerlo susurrado, con aire total. Vale, vale. Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón, pero el corazón siempre tuyo Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti ya sabes que te estoy amando Me voy a abordar tu nombre En el canto de mi pecho Con pintitas de colores Para que sepa lo que te quiero Manu, por Dios Lo he hecho llorar y todo